Ignacio Escolar y el diario.es, es condenados a pagar 30.000 euros a un ex asesor del PP a ley San Martín por publicar falsedades sobre él. El medio tendrá que retirar las noticias difamatorias y publicar la sentencia en su web. El magistrado considera que dichas informaciones no han sido mínimamente contrastadas.